Entre martes o miércoles pues les den la visa a los que faltan y definiremos con el profesor de parte del comité encabezado por el licenciado Juan Carlos. Habíamos decidido que si al profesor le interesaba llevar a algunos jugadores que no estuvieron en el visado, que nos lo dijera para ver si nosotros hacemos el esfuerzo de mandarlos directamente por parte de la federación y esperar. Aunque por lo que tengo entendido platiqué el fin de semana con el profesor Walter y me dijo que si estaría muy bien si nos podríamos llevar a Ángel Cabrera y a Márquez esperando definirlo ahorita. Vamos a platicar ya directamente con él y ver directamente después de mediodía juntarnos con la comisión si está la posibilidad de mandarlos normales a la visa.